Además de la cuantía que supone este premio, es un gran incentivo para todos los que trabajamos en investigación, es una gran motivación y sobre todo es un reconocimiento a todas las horas, el esfuerzo, las ganas, la ilusión y a veces el sacrificio que una tesis doctoral lleva detrás.